Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Hoy nos vamos de tiendas navideñas y os llevo una de las que más os gusta siempre que os la enseño. Es el Tijimax, una tienda outlet donde encuentran prácticamente todo, desde comida, ropa, juguetes, decoración y todo súper 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 económico. Así que espero que os guste la tienda y todos los productos que tiene. Los Vlogmas casi que llegan a su fin y con ello veréis nuestra llegada a España, así que no os olvidéis de suscribiros al canal para ver estos vídeos y formar parte de esto. Y nada más, yo os mando un beso enorme, os deseo una feliz navidad y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. En la zona de ropa de mujer tienen ropa de verdad, o sea, esto es ropa que la gente se pone para ir por la calle. Esto no es ni es un pijama ni es nada. Tiene esta sudadera que es el ayudante de santa, este perrito. Luego tienen este tipo de jersey que no sé si veis las patas ahí colgando. De hecho, la hora que viene en el trabajo todos los días de la semana se va a hacer algo. Y creo que es el miércoles que es concurso de estos jerseys. A ver cuál tiene el más feo. El más, en serio. Mirad, hay faldas y todo con tul. Mirad esta de mamaclaus. Y luego hay cosas más normales como esta sudadera básica normal que pone, querido santa, puedo explicarlo. O jerseys más monos. Yo, por ejemplo, este me gusta, me lo pondría, me parece mono. Y la textura, o sea, es como comodito. Luego está esto con una llama que me parece terrible. Y este que pone hijo de un cascanueces. Este también me parece muy mono, con la nariz de pompón. También tenemos pantalones de pijama, leggings. Mirad, te los venden en pack. Uno básico y uno más llamativo. Aquí otra sudadera así como más normal. Aquí tienes el vestido. Qué gracioso. Ahí tienes a Pau mirando a su alrededor. Mirad qué cantidad de calcetines navideños, de estos gustositos. El año pasado en el calendario de Adviento, Simri nos regaló tanto a Pau como a mí uno de Navidad súper mono, súper calentito. Y nos lo seguimos poniendo, nos encantan. Aquí tienen la versión súper navideña, súper colorida. O estos que siguen siendo calentitos, pero no tienen nada que ver con la Navidad y son mucho más discretos. La sección de pijamas de mujer. Este me parece súper mono. Rojo, por lo menos el más discreto, así como sedoso. Luego hay vestiditos, camisón, incluso batas. Aquí tenemos más pijamas. Y mirad, no están mal de precio. Cuesta 17 el pijama entero. Mirad este. La camiseta roja normal y el pantalón lo tiene lleno de monigotes de estos. O este con los pingüinos. Tienen una cantidad de set de estos de regalos de belleza. Por ejemplo, aquí con geles de ducha, este conjunto de mascarillas de Origins. Ya os he dicho que esta tienda es tipo outlet, entonces vende de muchas marcas. Estos sets diferentes de bálsamo labial, cremas de manos. En la sección de cocina, como veis, en primera plana te ponen como bandejas para galletas, moldes de estos para bizcochos, redondos, cuadrados, alargados, más pequeños, de color rojo, de todos los estilos. También te venden en la parte de comida los siropes estos que os digo para hacerte el chocolate o el café con sabor. Este es de avellana. Entre los sets de regalos te venden este de Friends, que es el vasito. Hay un mix para hacerte un café con leche y un sirope de vainilla. ¿Os acordáis de cuando os enseñé los cafés de la época de otoño? Pues aquí tenemos la época de Navidad. Te ponen el paquetito de Navidad, no solo este, también tenemos este. Los paquetitos de regalo también de té, súper monos, hay diferentes. Mirad este que monada el café. Tienen decoración también estos pinitos. Mirad las bolas estas enormes. Voy a poner mi mano al lado para que os hagáis una idea de cómo es. Esto es justo tocando la bola. Son enormes y esto lo suelen poner en la decoración que ponen delante de las casas. Luego aquí hay un montón de paquetitos de diferentes estilos para poner los árboles de Navidad. Mira, esta es una bola de Navidad para los que se hayan casado en 2020, señor y señora. Aquí más decoración. Los elfos de Halloween que tanto me gustaban. Ya están aquí versión Navidad. Mirad, incluso te venden cestas de Navidad ya hechas con un montón de paquetitos. Ahí te viene rollos de esos de turrón, galletas, chocolates. Eso es de la marca Giral Deli. Tiene cosas de la Giral Deli. Luego aquí te venden las nubes para hacerte el Cocoa Station. Este que te pones para hacerte un chocolate caliente y le pones nubes por encima. Esto es unas cápsulas de café navideño. Mirad, aquí las tazas también de Navidad. Incluido el gorro para taparlo. Me parece súper mono. Te sirve de taza y también de bote para meter cosas. Este Papá Noel moderno, así como hipster, también muy chulo. Mirad, esta que monada. Qué cosa más ideal. Las tazas suelen ser enormes en Estados Unidos. A mí personalmente me encanta que los sean. Esta me parece muy mona, así diciendo que eres un gnomo para las Navidades. O esta así como que imita... Esto es más falda, ¿no? O no. No sé si me lo estoy inventando. Ah, no. Esto es de penas. Como imitando un jersey navideño. Mirad, las bandejas de galletas con el color de la Navidad. Incluso los rollos estos. Los arbolitos de Navidad tallados o los copos de nieve para hacer una galleta enorme de muñeco gingerbread, de estos. En esta sección tienen un montón de tarjetitas para mandar. Me acuerdo que un año en Chicago mandamos a España. Este año deberíamos hacerlo, pero como vamos a ir, no vamos a mandar. Pero tienen de varios estilos, con papel craft, con dibujos más simples, más clásicas. Estas son las de toda la vida, de cuando éramos pequeños, ¿verdad? Ay, me está traiendo muchos recuerdos. Estas vienen con los sobrecitos también. Mirad, estas que monas en rosa. Y aquí, para liar regalos, hay tropecientas millones de cosas. Me llaman mucho la atención estas cajetitas, que son para la típica tía que te regala dinero. Pues ahí te mete tu cartita y el dinero, supongo yo. Vámonos, no lo sé. No me lo han regalado nunca, pero... Estos son etiquetitas para colgar de los regalos. Me parecen monísimas. Estas personalmente me encantan, porque más que el rojo, me encanta el rosa. Y mirad cuántos mensajitos navideños en rosa y dorado. Me parecen súper monas. Y están estas parecidas también en plateado y blanco. Estos crismas me encantan. Mirad qué simples, pero qué ideales. Tienen un montón de trapos de cocina, de mantelitos. Aquí más manteles. Mirad estos en azul, así como más diferentes, pero brillantitos. Y estos también brillantitos. Esta es la típica botella para llevar el vino. Pues también venden aquí botellas para el vino. Tienen muchísimas cestas de Navidad hechas. Mirad, esta es de la Giraldele. Todos son productos de la Giraldele. Seguramente esto en la tienda te cueste un pastón. Vamos a ver lo que cuesta aquí. Aquí cuesta 17 dólares, lo cual me está bastante bien, porque vamos, una bebida, solo una bebida en la tienda te puede costar 10. Esta tiene varias marcas. Esta me parece muy mona. Pues luego puedes reutilizar la caja para decorar. Pero viene llena de productos también para los niños, con el mix de chocolate caliente y la taza. Y por supuesto, mirad qué cantidad de panetones hay. Los venden en caja, los venden en bolsa, los venden en tela, en tela brillante. Este me encanta. ¡Ay, esto no es un panetone! Estos son cacahuetes y te viene un saco del Polo Norte lleno de cacahuetes. Qué gracioso. Esto no es un panetone, es un pandoro. Pero bueno, que hay diferentes estilos. Mirad este qué papel más bonito trae y te pone feliz Navidad. Este me parece ideal. Cuesta 13 dólares y este que, por ejemplo, es como más simple la caja. A ver lo que cuesta. Este cuesta 10, pues no hay tanta diferencia entre uno y otro. Pero mirad qué bonito es este para un regalo. Este también es muy mono, así con el saco de teciopelo. Qué currados están. Aquí también tienen un montón de cosas para decorar. Todos estos lacitos. Es muy común que saquen chocolates de la estación, ¿no? O la comida. Pues este es el de Peppermint Park, que es como que sabe un poco como a menta. Mirad el disfraz de este también para el vino, que es el cuerpo de Santa. Más bolsas para el vino, con el papelito este que os digo que sale por aquí encima. Y esta percha que veis aquí, que podía ser un traje, es una bolsa para dos botellas. Aquí metes una y aquí metes otra. Y son como las patas de Papá Noel. Me parece graciosísimo. Bolsas de todos los tamaños y todos los estilos para hacer regalos. Incluidas de tela. Me parecen monísimas. Mirad esta. Una de tela te cuesta 4 dólares y una de cartón te cuesta 2 dólares. Millones de rollos de papel para elegir. Otra opción para las botellas de vino, como en una cajita. Este sí me gusta, este no. Y luego mirad qué cajas más monas de cartón, más duras. Aquí muchísimos más rollos de papel. O sea, es que hay de todos los estilos. Fijaos si tienen etiquetas. Tienen mantas calentitas también de Navidad. Mirad, venden las cositas estas para poner en la chimenea o en los muebles para colgar el calcetín para los perritos. Si puede ser más mono. El que más me gusta es, creo que este, por el mármol. O este. O este. No, 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 no. Este con el huesecito. Qué mono. Y la madera. También tienen galletas navideñas para los perritos. Esto ya lo enseñé en Halloween. Los barberos de bebé y las pañoletitas así de bebé. Pues hay un montón de Navidad. Igualmente los calcetines de bebé. Qué monada. Es que me encanta verlo. Mirad, mirad. Qué felpitas para la cabeza. Los pijamas navideños también para los niños. Mirad qué cosita más ideal. Y lo ponen ya como si fuera una tienda de juguetes de verdad. O sea, normalmente todo el año hay juguetes, pero no tantísimo o no expuestos así en mesa. Y el pedazo de cartel que pone juguetes con el regalo para que los niños vengan y elijan. Mirad qué cantidad de jerseys de estos hay aquí. Hay un montón. Todos estos ya son de hombres. Mirad este con los tacos aquí. Qué gracioso. Este con un gato. Este en azul. Hay un montón. ¿Y qué pone? Ay, que puedes poner la bebida en el bolsillo. Pone. Y todos valen debajo de 25 dólares. Menos de 25 dólares. Mirad, este es mi favorito. Con los flequitos estos aquí. Parece muy mono. En rojo. En rojo va a estar más chulo. Mira qué chulo. Este me encanta. Mira qué chulo.